Presidente, bienvenido a esta información, Ricardo Elgato Pérez y bueno, se hizo el negocio, primero ganar los dos partidos y esperar un milagro Sí, ya hicimos el trabajo que nos correspondía, creo que se hizo bien ahora me toca a mi vecindos el trabajo de él, que se dé ojalá el resultado que nos conviene más que es un empate el día sábado y obviamente esperar un partido importantísimo contra el Deportivo Pasto Algo para destacar y es muy importante, de pronto los hinchas no tienen en cuenta que estos puntos también suman para el tema de la reclasificación y la reclasificación otorga cupos a torneos internacionales pero ahora ustedes están en zona de Copa Sudamericana el siguiente año Importantísimo, obviamente todos queremos ser campeones, queremos llegar a la final si se llega, fenomenal, pero como usted lo ha dicho, cobra importancia sumarle a tres porque los puntos que sumemos el otro semestre, supongamos que no logremos ser campeones o algo pero los puntos nos pueden alcanzar para clasificar a un torneo internacional y eso también creo que es valioso para América de Cali Bueno Presidente, la pregunta del millón y que todo el mundo hace ¿Se piensa dejar a Gerson González como técnico definitivo para el siguiente semestre? ¿O pase lo que pase se piensa un técnico quizás con más experiencia? Se está trabajando, hay que esperar que pasen los juegos a ver qué decisión se toma, pero se están mirando las dos posibilidades se está estudiando la posibilidad de que él continúe o la posibilidad de que venga un técnico para que el segundo semestre esté al frente de América de Cali Presidente, usted como principal fuente, quiero destacar varias cosas se estuvo remolando que se renovó contrato con Misael Reasco, ¿eso no es verdad no? Con Misael y con todos los jugadores que tenían contrato hasta junio se les pasó su carta de no renovación ya al final de temporada, que esperemos que sea el 12 de junio entraremos a revisar si se les renueva o no a quienes pero digamos que con todos los jugadores que fueron ustedes, ustedes los conocen incluido Misael, estamos esperando que finalice el torneo Tengo Pedro Franco, Jonathan Pérez, Daniel Buitrago, Misael Reasco, Héctor Quiñones Sí, y Jair Bojan que lastimosamente le estuvo lesionado y que nunca estuvo con nosotros porque está en Medellín pero a él también se le pasó porque tenía contrato hasta junio con nosotros ¿Quiere decir que ellos no continúan? No, 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 estoy diciendo que a todos se les pasó la carta y ya revisaremos con quién se negocia y con quién no ¿Se analizan las posiciones? Por supuesto, entonces ya el técnico que esté o el que vaya a estar se le brinda la posibilidad de que también él tenga opción de decidir si esos jugadores que tienen posibilidad de quedarse o no se van a quedar Cristian Martínez Borja, se dice que puede venir al América de Cali ya que cumple el contrato de préstamo con Liga de Quito Sí, Liga nos ha comunicado con nosotros a decirnos si ha sido la opción o no no nos ha informado, creería que al final de este mes debe hacerlo hasta el momento no ha llegado nada y si no llega nada tendría que regresar a América de Cali Lo digo por concepto mío, presidente viendo a Fernando Aristegueta con un socio mejor sería más determinante para América de Cali y Cristian Borja puede ser un buen socio para Fernando Está bien, queremos ver qué pasa vamos a ver qué decir Liga también Bueno, presidente, muchas gracias Hasta luego, gracias Ricardo del Gato Pérez, presidente de América de Cali